Música Sin agarrar las sillas, no se vuelven a agarrar las sillas Música No, tiene que quedar uno parado Música Ahora sí, comencemos de nuevo, vamos Música No vale agarrar las sillas, las manos atrás cerca Música Otra vez, otra vez Música Órale, hay vacías, hay vacías Música Se la perdió Música 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 ¡Gracias!